Saludos, les habla Dayanira Román y hoy estaremos presenciando la apertura de la Exposición y Conservatorio Tejido Urbano de Arecibo. A continuación, el compañero John estará entrevistando al Dr. Manuel Torres Marqués y al Rector de Recinto Universitario. Esto es Arecibo InterTV de aquí para ti. Veamos. Muy buenas tardes, aquí nos encontramos con el Rector de nuestro recinto, el Dr. Rafael Ramírez Rivera. Rector, ¿qué fue lo que le motivó a usted a traer a este recurso a nuestro recinto? Muy buenas tardes, un saludo a la comunidad universitaria. Pues el profesor Dr. Manuel Torres Marqués es un amigo, un colega de hace muchos años y hace más de 15 años que lo conozco, en donde ha estado trabajando con la Cátedra UNESCO en Puerto Rico y él es el profesor titular, uno de los tres que representan a la UNESCO y cuando vi la exposición en el recinto metro, pues dialogamos y él accedió a que nosotros pudiésemos tener esa representación aquí en el recinto adhesivo y obviamente nuestros estudiantes se merecen lo mejor y agradecemos mucho también al recinto metro de la Universidad Interamericana por darnos esta oportunidad de compartir esta experiencia con los jóvenes. ¿Y cuál fue la visión que usted obtuvo al traerlo a este recinto? Bueno, pues Arecibo es una ciudad bien interesante, bien compleja, con mucha historia, en donde está pasando también por transformaciones en términos de lo que es la vivencia y creemos que con esta oportunidad de que nos podamos comparar con el resto del mundo, también este conversatorio que se va a dar en la tarde de hoy va a haber representación de personas bien importantes dentro de la ciudad de Arecibo y que conocen la historia y ver cómo todos esos pensamientos pueden converger y de ahí formar un diálogo para posibles acciones que podamos ayudar a echar la ciudad dentro de nuestra ciudad. Y Rector, ¿algún mensaje que le puede decir a nuestra audiencia que nos sintoniza a través de Arecibo InterTV? Bueno, recuerden que la Universidad Interamericana quiere continuar con su proceso de formación de ciudadanos completos y queremos que se sientan en la libertad de tener la accesibilidad hacia nosotros para que nosotros les podamos ayudar en cualquier aspecto, tratamos de dar lo mejor y de corazón. Bueno, muchas gracias Rector, yo soy John de Arecibo InterTV, informando de aquí para ti. En este momento me encuentro con el Dr. Manuel Torres Márquez. ¿Vivimos en la ciudad o la ciudad vive en nosotros? Díganos, doctor, ¿con qué propósito trae esta exposición y conversatorio a nuestro recinto? Antes que nada, agradecerle a toda la comunidad universitaria de este acogedor y creativo recinto, el que acoja la exposición Vivimos en la ciudad o la ciudad vive en nosotros. Esta exposición es una muestra del trabajo de 15 años de una cátedra regional itinerante de la UNESCO sobre problemas de habitabilidad en ciudades hispanoamericanas. Cubre aspectos relacionados con habitabilidad, con urbanismo, con derechos humanos, con calidad de vida. La exposición es un retrato de este proyecto de 15 años y del proyecto local de la cátedra, que es el Centro Agenda Puerto Riqueña para la Calidad de Vida. Viene acompañada de un conjunto de actividades que se van a estar desarrollando en el recinto, como el conversatorio de hoy sobre la situación del tejido urbano de Arecibo. Y, doctor, ¿cómo cree usted que impactará a los estudiantes, a los profesores y a los alumnos que nos visitan? Yo tengo la confianza que por el tipo de material que incluye la exposición está llena de elementos de provocación, convocatoria al diálogo social, una propuesta de agenda del país, una reflexión sobre el área de derechos humanos y de derechos de la tierra, cursos relacionados con estos temas y cursos afines. Los profesores tendrán el espacio temático para abrir a discusión y a diálogo los mismos con sus estudiantes. Doctor, ¿algún tipo de mensaje que tiene este conversatorio y esta exposición? La pregunta reflexiva, vivimos en la ciudad, la ciudad vive en nosotros, la lanzo a todos los que nos están escuchando ahora, lo que estamos invitando a un profundo análisis de en qué medida existe una relación de simbiosis entre el ser humano y el espacio urbano que ocupa y cómo el desarrollo urbano y el desarrollo económico se pone al servicio de la construcción de calidad de vida y de los mejores intereses de las urgencias del ser humano. Bueno, muchas gracias, doctor. Les ha informado John de Arecibo InterTV, informando de aquí para ti. Muchas gracias, doctor. Saludos. Les habla Dayanira y acabamos de concluir el conversatorio Tejido Urbano de Arecibo. Nos encontramos con el geógrafo y presidente de la Asociación Histórica Arecibeña, el señor Javier Vialli. ¿Cuál fue su inspiración para unirse a este conversatorio? Bueno, la historia de Arecibo es tan importante para nosotros, conocer nuestro pasado histórico, conocer cómo fue el génesis de la ciudad, cómo se desarrolló y hablar un poco sobre la escatología, o sea, en qué va a parar la ciudad. Es importante para el futuro de Arecibo. La ocasión que se presenta de la presentación de la cátedra itinerante de la UNESCO es una oportunidad importante para nosotros poder llevar el mensaje a los estudiantes de qué es lo que es Arecibo, cómo es Arecibo, cómo se formó y cuáles son los retos que tiene el frente de ellos. ¿Y cómo ve el pueblo de Arecibo en los próximos años? ¿Ve algún progreso o cree que va a seguir decayendo? Bueno, sabemos que hace 40 años no tenemos alcaldes, pero realmente esperamos que Arecibo salga adelante. Pero ese salir adelante de Arecibo depende más de los ciudadanos que de la voluntad política. Y eso es lo que estamos los ciudadanos tratando de impulsar, una voluntad política para que haya un cambio en la ciudad que sea más democrática, que sea más abierta, que logre revitalizarse y que podamos disfrutar de una ciudad que sea, que recobre su hegemonía sobre el entorno geográfico. Muchas gracias. Ahora les vamos a estar haciendo una pregunta a los otros tres participantes del conversatorio y es cómo ustedes creen que los estudiantes y el pueblo pueden contribuir a un mejor Arecibo. Muy buenas. Profesora Cecilia Ortiz Jiménez del Departamento de Ciencias Sociales y Presidenta del Centro Cultural René Márquez. Me parece que tanto los estudiantes como el resto de la ciudadanía lo que deben es trabajar o debemos trabajar nuevamente lo que es el concepto, de la comunidad. Enfatizar en cuáles son nuestras fortalezas como pueblo. Enfatizar en los elementos simbólicos y en la voluntad, más allá de la voluntad política, integrar la voluntad ciudadana. Si los ciudadanos no se plantean, debo dejar de ser ya una sombra y convertirme en una figura viva, nosotros no vamos a rescatar nuevamente Arecibo. Arecibo tiene potencial, Arecibo nunca lo ha perdido. Arecibo es una ciudad brava y valiente, pero eso lo tiene que reconocer el ciudadano con su propia voluntad. Así que la cancha, la bola, está en la cancha de cada uno de los jóvenes, de cada uno de los envejecientes, de cada uno de los pobladores de este pueblo. Bueno, con relación a, yo creo que yo tengo que dirigirme principalmente al aspecto cultural y ese aspecto cultural tiene que llegar naturalmente a los profesores y tiene que llegar a los estudiantes, debe ser asimilado, pero cuando me refiero al aspecto cultural me refiero al creador de cultura. Y el creador de cultura en Arecibo y en todos los pueblos que yo he conocido, por lo regular están al margen de la política, porque las libertades que tiene que tener el creador no pueden estar vendidas a los políticos. En ese sentido, confrontamos siempre a las estructuras y les hacemos ver dónde están cometiendo sus errores, qué cosas tienen que hacer. Y por lo regular nos convertimos en una especie de cócora que molestamos mucho, pero gracias a esa fiscalización, a esa incisión, a esa forma en que vemos el mundo, que de hecho lo podemos ver panorámicamente, no solamente por intereses creados, pues eso nos permite crear unos sistemas, despertar, digamos, nuestro arte que esté en concordancia con la sociedad en que se vive, con las circunstancias vitales del ser humano en un pueblo, en una sociedad. Y Arecibo en eso no sería distinto a otros pueblos, pero sí está en una crisis mayor que otros pueblos, precisamente porque es un pueblo que yo creo que está siendo invadido desde afuera para crear una serie de sistemas económicos nuevos que van a transformar Arecibo en otras cosas. Y nosotros somos los llamados a crear conciencia para que nosotros hagamos ese Arecibo, despertemos, no permitamos, como no permitimos a veces que se apropien de lo que es beneficio para todo, lo que es propiedad del pueblo, la posa del obispo, por ejemplo, las luchas, el islote, todo lo que van a hacer ahora declarando a Islote zona turística, que ya tienen proyectos de casinos y toda esa cosa para el barrio Islote. O sea, vamos a dejar de ser. Y no le extrañe que en los próximos 50 años el casco de Arecibo esté mudado al barrio Islote de Arecibo. ¿Cómo podemos contribuir para un mejor Arecibo? Hay una palabra que un poco recoge lo que hay que hacer, que es luchar. O sea, sobre todo los jóvenes, los estudiantes, tienen que asumir un compromiso con el futuro, porque cada generación le corresponde tomar decisiones sobre qué va a hacer, cómo se va a construir el futuro. Ustedes, los jóvenes, tienen que asumir esa responsabilidad. Ustedes tienen conciencia o tienen que tomar conciencia de que Arecibo y el país donde vivimos, en realidad no es solamente Arecibo, el país donde vivimos está en crisis. Y esa crisis, la única forma de enfrentarla es organizándose y luchando. Tomar conciencia de que esto es un problema colectivo, que no es individual, que no es de los políticos, es de la gente. La gente organizada es para luchar. Ese es el único consejo que yo les puedo dar a ustedes. Desde el Teatro de Recinto Universitario de Arecibo, les habla Danina Román, y esto fue Arecibo InterTV, de aquí para ti. ¡Gracias!